Tenemos el anuncio oficial de la siguiente campaña, tenemos el regreso de las fichas de caja, también un nuevo ticket en sueño y muchas más cosas. También les den bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un video un poco rápido, nada más para darles toda la información. Primero que nada, esta celebración es por la salida del duelista número 100, el duelista legendario que será Ghost Girl, y ese empezará exactamente el día 23 que empieza también el evento de Ghost Girl. Entonces, ¿qué es lo que nos va a traer esta nueva campaña? Primero, nada más por iniciar sesión a partir de ese día, seguramente eso va a durar hasta enero, incluso después. Pero cuando decimos sesión, nos van a dar el dragón blanco de ojos azules de Speed Duel en refractivo. No sabemos qué versión de Blue Eyes, esperemos que sea una nueva, si no pues ya tenemos un montón de copias de las Blue Eyes. Pero bueno, o igual, si es el original también podría estar bien, porque hay muchos que no lo tienen, solamente han sido en ciertas campañas. Pero aparte también nos van a dar otra copia del dragón blanco alternativo de ojos azules, esta es nuestra segunda copia. Así también como un tablero de celebración y una habilidad relacionada con el dragón blanco de ojos azules. Es la que ya habíamos visto en filtraciones pasadas y también va a haber una habilidad para Rush Duel. Lo único es que ya nos confirmaron que no nos van a dar el Blue Eyes de Rush Duel, era lo que esperábamos. Si quieren ver las habilidades, links del video en la descripción. Vale, pero sí, si se fijan, es la temática de Blue Eyes que habíamos hablado antes, pero no es por el cumpleaños de Kaiba, por más que va a ser el día 25 de todas maneras. O sea, el miércoles 25 es el cumpleaños de Kaiba. Pero bueno, aparte de eso también va a haber sellos adicionales. Esto quiere decir, todos los días que iniciamos sesión nos van a dar un sello con algún objeto nuevo. Nos dice que podremos conseguir 3 tickets de desbloqueo de personajes, 3 tickets de habilidad, 1 ticket UR de ensueño y una carta del dragón blanco alternativo de ojos azules de Speedman. Entonces ya es la tercera copia que tendríamos. Ya sí o sí todo el mundo va a tener 3 copias de esta carta. Muy bien, no sé qué tanto se va a usar ese otro dragón blanco alternativo. Díganme en los comentarios si creen que se va a usar mucho. Yo creo que a lo mucho se van a usar 2 copias, pero bueno, ya nos van a dar todas las copias. Vale, y luego también dice que vamos a tener un bingo de misiones especiales. Consigue un sobre UR de ensueño, Speed Refractivo, con un bingo y un total de 500 gemas, un dragón blanco de ojos azules alternativos, 100 fichas de caja, 100 fichas de habilidad y tickets UR y SR al completar los cartones del bingo. Aquí no nos dicen exactamente de qué sobre va a ser el sobre UR de ensueño. Ya saben que este es el mismito que dieron con el mundo de Sevens, pero por supuesto siempre es para un sobre en específico. Entonces no creo que vaya a ser para el último sobre de Speed Duel, yo creo que va a ser para la siguiente caja de Speed Duel. Por lo tanto, cuando empiece esta campaña el día 23, no creo que podamos conseguir todavía el sobre UR de ensueño. Seguramente será a partir del día 25 en adelante, que es donde pronosticamos que saldría la caja. Y ya con eso, este sobrecito nos va a dar una UR de dicho pack nuevo. Digo, al cabo que son bingo. Casi siempre los bingos son por cartones y casi siempre los cartones salen en diferentes días. Entonces que el día 23 salga uno y el día 24 por la noche o el día 25 por la noche ya salga el siguiente. Y ahora sí traiga esto. Vale, pero sí, el hecho de que aparte de las campañas que están dando el dragón alternativo, aparte también están dando por aquí, por una como recompensa extra. Yo creo que ya el dragón alternativo estará disponible siempre en algún otro lado, lo más probable es que por tickets. Pero también es posible que lo pongan dentro de los sobres especiales de las copas casés. Obviamente esto sería hasta febrero. Pero sí, para los que luego vean este video y que ya no está la campaña, no se preocupen. Yo creo que habrá otra forma de conseguir más copias después. Y bueno, otra cosa importante son las fichas de caja, que seguramente muchos estarán preguntando hasta dónde va a abarcar. No sabemos si van a aumentar las cajas, digo, por lo menos van a ser las mismas que la otra vez. Links del video de recomendaciones de en qué gastarlas en la descripción. Pero como nada son 100 fichas, yo predigo que sí van a ser exactamente las mismas cajas. Si aumentan, serían nada más una, dos cajas. O sea, una sola caja grande y pequeña. Que no van a aumentar mucho, si es que llegan a aumentar, claro. Pero como dije, no creo. Y de hecho, me sorprende que estén dando ya las fichas de caja. Pensé que iba a ser hasta el aniversario que le iban a dar. Pero bueno, otro detalle que quería mencionar es que ya ahora sí, ya estamos 100% seguros que todos los años vamos a tener un mínimo de 5 tickets URs de ensueño. Los que siempre están en mis directos siempre les he dicho de que parece ser que están aumentando cada vez más y más lo que nos están regalando. Y sí, efectivamente, nada más era saber si este octubre o noviembre nos iban a dar otro ticket de ensueño. Y ahora con esto ya es seguro. Y lo genial es que todos los años, aunque no lleguemos a cierta cifra para los duelistas, no hay problema. El cumpleaños de Kaiba cae exactamente igual. Entonces, en el peor de los casos, Konami simplemente dice, ah, por el cumpleaños de Kaiba te regalamos todo esto. Pero sí, para las personas que se estén preocupando por tickets de ensueño o cuando vayan a salir siempre tickets de ensueño, siempre piensen que son 5 veces al año. 5 tickets en total al año. Y como dije, cada vez van aumentando las recompensas. En este caso, ya aparte de las gemas y el ticket de ensueño, también nos van a estar dando una UR de la nueva caja, además de 100 fichas de caja. Entonces, es un pequeño aumento, pero sí es algo. Pero bueno, esas son todas las noticias oficiales que tenemos. Miren ustedes en los comentarios si están emocionados por todos estos regalitos y también si tienen alguna opinión de cómo podrían seguir dando más y más recompensas cada vez que hagan una campaña. Bueno, en parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de todas las noticias y filtraciones acerca del juego. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.